Joder Me estoy gobiando tío, me estoy empezando a gobiar Un puto video A ver Veamos Bien Bien Ya no lo pate Ya pate aquí Ya pate aquí Ya pate a pate Ahora pate Ahora pate a pate A pate Ya está, tío, ya está, ufff, ¿cuánto va a pasar a algún tipo de postín, joder, tío, de verdad? A mí me da buena la información, tío. No, bueno, sí, y papas. Tengo una ley de maracanada, a mí me han sacado porque si no me encuentro ya se ven ya ahí con un hombre Ylb Elby y no había hecho un montón de media. Es que es un chavala que aquí... ¿No? ¿Dónde está todo bien? Ya, está todo bien. Aquí estoy muy bien aquí, si estás... Seguro todo y puedo guardar la pantera. ¡Ajajajajajajajajajajajajajaja! No, chale, me tomé un muerete aquí que hago porque quiero mostrar, que no me han sacado, o sea, yo no me han sacado, o sea, yo no me han sacado, no me han sacado.